DJ Cocaine Del pequeño Tyson Xulapo La mierda va con tattoos Y no salió del barrio They call me flaco Xulapo Los de Corea Vienen a buscarme cuatro Nenes con contacto Gangstar Te reçu pas Je suis booba Qu'est-ce qu'y a piatchi Xulapo On me fuma comme bien d'un papo Qu'est-ce que c'est muy buena Pero me coco la squat Lele la Frenchie too much Le trap c'est moi Fresh Perry Framboise C'est pas grave si toi t'as pas parlé de moi Inévitable Kilogramme dans le cartel Soy un ladrón de planta Tu n'as bien me cuchar en tanga Trapa que a la copa le voy a chao una poca magia Te maquea mirando Que la has pillado Estamos todo drogao por el club dando asco Soy un ladrón de planta Tu n'as bien me cuchar en tanga Trapa que a la copa le voy a chao una poca magia Te maquea mirando Que la has pillado Estamos todo drogao por el club dando asco Chulapo Con el Diego por el barrio Con el Diego por el barrio Barrio Bajando V-Rack en el barrio Frankie Me mira triste Yo el culpable Business Solo hay tiempo pa' follarle Cruzando el coche con el piste pa' los nenes Cuando muera dejar a alguien que la cuide Ni guapo ni bueno Chulapo Me quiere muerto Lejos o esperando Chulapo Sé como tratarla Tengo gancho Imperio escondido Aviso de embargo Desaparezco El amor es rubato Paquito Paco No seas tan malo Pestigas tuso A chicos cojones No me tocan chatos Soy McGregor Secuela del pasado Amor bandolero No llores que ya lo cogeremos La mitad de los que hablan no saben de esto En serio Las garridas con mis nenos Yo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.